La verdad que no hubiera buscado lo que yo dije hace ya un tiempo atrás, cuando comenzó esto que se habla que ahora es una pandemia del coronavirus, porque cuando arrancó el tema yo dije, bueno, si los casos van a ser importados, cerremos las fronteras, no dejemos entrar la gente que está afuera, bueno, que se trate de curar afuera, porque puede estar enferma y no importar el virus como se vino haciendo. Algunos me llamaron de loco, otros dijeron que era una medida demasiado fuerte. Esto pasó hace unos días, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Italia, cuando ya prácticamente había tenido el virus adentro. Y Argentina, en el día de ayer, yo creo que con un criterio muy interesante, pese a la poca cantidad de casos que hay y a lo que uno analiza de las muertes, toma la decisión después de haber visto que la mayoría de los casos son casos que realmente son importados o tuvieron una relación directa con ese importado. De esta manera, cuando uno lo ve, me parece que fue una medida acertada a lo de ayer Alberto Fernández, en un, yo diría, triunvirato, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, y con el jefe de gobierno porteño, la red está diciendo acá, esto no es política, esto es tratar de parar con esta pandemia en la Argentina. Pero, a ver, cuando usted analiza esto, dice, bueno, tiene que haber un complemento, porque el gobierno puede tomar las medidas de cerrar la frontera, las medidas de suspender las clases hasta el 31 de marzo, de dejar a las personas de riesgo mayores de 65 años que no vayan a trabajar, que se queden en la casa, pero también tiene que haber un aporte muy grande de la gente. ¿Y por qué digo esto? Porque el que llegó de afuera tiene que cumplir con ese protocolo de quedarse 14 días dentro de su casa para ver si aparece algún síntoma. Y eso se termina en un video que se viralizó por todos lados, en donde una persona le dice a otra que va a salir, no podés salir, estás en cuarentena. Y se desata realmente una de golpe contra esta persona que le dice, no podés salir, te tenés que quedar los 14 días. Y le empieza a pegar, a maltratar a esa persona de seguridad que estaba ahí en ese edificio. Si esta persona no colabora, es decir, y no mantiene su cuarentena, de nada sirve que el gobierno pueda hacer lo que pueda hacer. Tiene que haber una situación de ayuda, una situación de defender al otro. Y mire, hasta la familia, hay algunos que han llegado, le han dejado el departamento instalado, con comida, con todo, se han introducido en el departamento y se han quedado los 14 días sin tener contacto hasta con la familia. Porque, a ver, uno puede perjudicar a algún familiar, algún amigo, alguna persona. Entonces, me parece que tiene que haber, y esto lo digo sinceramente, no este tipo de gente que no trata de cuidar al otro. Si no, todas las medidas que pueda hacer el gobierno, por más gobierno unido que puedan estar, por más, a ver, dejar de lado las cuestiones políticas, se va a poder resolver. Y por el otro lado, yo cuando a veces analizo un poco la situación, digo, a ver, no se va a cerrar el país totalmente, en cierta forma. No va a faltar la comida. Ayer me asombraba de ver las colas, nos mandaban cosas de autoservicio, colas de gente, comprando como si se viniera la guerra, y se llevaban todo en los carros, se vaciaban las góndolas. Y yo decía, pero a ver, usted puede salir a comprar algo. El negocio de la esquina, el almacén, va a estar abierto para que usted se provea. Los proveedores van a andar repartiendo. No va a ser algo tan, tan terrible. Lo que va a ser es una medida donde los chicos no vayan a clase, los profesores tampoco, únicamente los administrativos, los auxiliares de los institutos, pero que la gente que por ahí tiene que salir un ratito a comprar algo, puede salir, salvo la que está en esa cuarentena. Pero ayer fue terrible. Me mostraban y me mandaban fotos de las colas y las colas, y la gente salía con dos carros llenos. Yo creo que eso genera más problemas y a lo mejor desabastecimiento, porque no alcanza a llegar el camión que tiene que restituir esa mercadería, que si usted compra lo necesario, lo necesario para tres, cuatro, cinco días, y después, bueno, va a comprar algo más, esto me parece que la sociedad tiene que empezar a madurar, digo yo, con respecto a todo esto. En este día hoy a lo mejor va a haber alguna resolución con respecto a los bares. Mire, ya los bares, les cuento en estos momentos, ya han bajado del 100% de la gente que tenían a un 30, 35%. Ya la gente no va a los bares. Así que no sé si es necesario tomar también esa medida. Pero la medida más importante, el que está volviendo, que antes que se cierren ahora los aeropuertos como se van a cerrar, es decir, se va a cerrar la frontera, me parece algo espectacular, que yo lo venía diciendo hace mucho tiempo atrás. Bueno, los que van a venir, muchachos, respeten la cuarentena, quédense los días que son necesarios, solos, encerrados, hasta tanto ver. Y si tienen algún problema, llaman, no salen a ir al hospital, llaman, tienen que venir a buscarlos, los vienen a buscar en las ambulancias y los llevan, le hacen una inspección y los llevan. Me parece que esto es importante, porque todo lo que tuvimos de enfermos de coronavirus, todos fueron importados. es decir, que el virus todavía no está, por eso me parece que la medida que tomó Alberto Fernández junto a todos los políticos y a todos los infectólogos que están trabajando a full, me parece que fue una excelente medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!